Dios está en este lugar lleno de gloria y majestad Adoremos en la hostia al Salvador Dios está en este lugar se siente fuerte su poder Bendito y alabado por siempre serás Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar Jesús mi sacramentado me dulce amor y consuelo Señor Jesús hoy solamente tenemos una palabra para decirte Gracias Gracias por el maravilloso don de la vida Tú eres el mismo ayer, hoy y siempre Los años pasan, la historia pasa Pero tú eres eterno, presente, único Las generaciones pasan Y tú presente Gracias Señor Por todos los momentos que nos regalaste durante este año También te pedimos perdón Porque seguramente fallamos Porque te hemos decepcionado Porque no hemos aprovechado el escenario histórico Que se nos han regalado Para plasmar allí una vocación Y vivir en la felicidad Y hacer felices a los demás Yo coloco Señor En tus manos y en tu voluntad El año que vamos a iniciar Que sea lo que tú quieras Como tú quieras Pero haz que crezca la fe profundamente en ti Que tengamos esperanza En medio de un panorama oscuro Incierto Y si de pronto nos encontramos Con alguna espina en el camino Que podamos tener a ti Jesús Bendice a nuestras familias Y bendice el año que vamos a iniciar Tú eres el Señor de la historia Tantum erdo sacramentum venere murcierni Et anticum documentum novo cedat ritui Prestet fides supplementum sensum defectui Sensum defectui Eni pori, eni pori, eni poque Plaus e diubilatsimo Salus honor, virtus quoque Sire benedizimo Loche venti habu troque Comparcid laudatsimo Comparcid laudatsimo Amén, amén, amén Bendito sea Dios Bendito sea su santo nombre Bendito sea Jesucristo Verdadero Dios y verdadero hombre Bendito sea el nombre de Jesús Bendito sea su sacratísimo corazón Bendito sea su preciosísima sangre Bendito sea Jesús Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar Bendito sea el Espíritu Santo Consolador Bendito sea el Espíritu Santo Consolador Bendito sea la excensa madre de Dios María Santísima Bendito sea la excensa madre de Dios María Santísima Bendito sea su santa Inmaculada Concepción Bendito sea su gloriosa Asunción Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre Bendito sea San José su castísimo Esposo Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos Bendito sea Dios en su carne y en su cielo le diste Señor el pan del cielo oh Dios que alimentas a tu pueblo peregrino con el cuerpo y la sangre de tu hijo con senos a cuantos hemos celebrado y adorado este misterio sublime alegría de proseguir nuestro camino alimentados por el pan de la esperanza que nos hace discípulos y misioneros de tu amor por Cristo nuestro Señor Amén Amén Amén